¡Suscríbete! Allí van a encontrar un botón rosa que dice, 60 años, ¿cómo lo voy a olvidar? Y nos comunicamos. Te desean la felicidad porque yo sé que me trajiste un algo distinto. Ajá, un algo distinto. A ver, ¿qué me dijiste? Vamos a ver, en este caso, a dos cantantes, pero que no van a cantar. Algunos compositor, cantan, hablamos de Palito Ortega y Chico Novarro. El Club del Clan, mirá, era así. Años 60 y pico, el orangután, el orangután, el orangután. Igual canta bastante bien, Martín, ¿eh? El otro día con el bombo, cantás bien. Pero no es ese Club del Clan. No, ídolos de la juventud. Año 1966, se juntaron e hicieron un sketch. Actuaron, hicieron esto, mirá. ¡Palo! ¿Cómo te va? Ahí está nada más. ¿Estás refriando? Pero aparte del refrio, ¿sabés que hace días que te noto preocupado y abatido y apesadumbrado? ¿Qué te pasa? No sé lo que me pasa, para que ya lo salvo. ¿Qué pasaste? No sé lo que me pasa, pero... Calla. Este... Siento cada vez que me levanto, hace ya unos días, siento... Me siento mareado, me siento muy mal, ¿sabés? Este... Ahora, fíjate que curioso, se me pasa a la media hora de estar levantado. ¿Qué me aconsejás hacer? Estoy desesperado. ¿A la media hora de estar levantado se te pasa? Sí. ¿Sabés lo que podés hacer? Eh. Levantate media hora más tarde. ¿Cómo que no pasó? ¿Pasó eso? Estoy cantando. El orán. Están... No, a mí me gustaría que cantes la felicidad. No me sale. ¿Qué hice? Lo intenté. No me sale. No puedo. Sé que dice... Acá te esté así, enamora, algo así. Pero no me sale. No puedo ayudarte. A mí tampoco. Ok. En los ochenta cantaba así, palito, la felicidad. Cuando escribí esta canción, no imaginé que me iba a dar tantas satisfacciones como compositor. Se grabó en todo el mundo, en diferentes idiomas, esta canción que vamos a recordar ahora y que dice... Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente, gracias al amor, la felicidad. Resentir amor, hoy ya se canta, a mi corazón, la felicidad. De sentir amor, hoy ya se canta, a mi corazón. Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente, gracias al amor, la felicidad. De sentir amor, hoy ya se canta, a mi corazón, la felicidad. Me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor. Extraordinario poder recordar todos estos años de la televisión. Y Parito cantó, hizo cine. Es uno de los que apareció y sigue estando de alguna manera ligado a este medio. Pero también no vemos solamente lo que fue, sino lo que vio. Exactamente, así que mañana 15 y 30 para disfrutar en familia, celebrando la semana y el Día de la Mujer, poesía hecha a canciones. Canciones de María Elena Walsh, interpretadas por la Orquesta Sinfónica y un montón de artistas. ¿Quieren ver algo? Dale. Un poquito. Un poquito. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes. Dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miao, miau, 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 miau. Nos vamos a Tucumán. Osías, el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un río con catorce pescaditos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero para cuando estés solito, un poco de conversación. Osías, el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela, que me las lea el camisón. Manuelita una vez se enamoró de un tortugo. Que pasó, dijo, que podré yo hacer, vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Cuánto traje de malgatita y tu paso para un gas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando. Tengo cantando, cantando al sol como una cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviví. Que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el baño, pero me olvidé después, que no era la única vez que volví cantando. Tengo cantando, cantando al sol como una cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviví. Tengo cantando, cantando al sol como una cigarra, igual que sobreviví. Tengo cantando, cantando al sol como una cigarra, igual que sobreviví. Tengo cantando para ir cantando, cantando al sol como una cigarra, igual que sobreviví. Bueno, no se lo pierdan. 15 y 30, mañana, poesía, hecha canción, María Elena Walsh y un montón de artistas ahí para disfrutar. Estamos despidiendo el programa hasta la semana que viene. Bueno. ¿Cómo la pasaste? Bastante bien. ¿Bien? ¿Cómo bastante bien? Una felicidad. Bueno, la cosa es que la canción esta que hizo Parito Ortega fue un hit, realmente. Es indudable que fue un hit. Y ese hit dio vuelta por el mundo. Es traducido en muchos idiomas, incluso, durante mucho tiempo, la felicidad, inclusive por algunas personas, no era la canción, no querían ni siquiera escucharla. La cosa es que la historia siempre va poniendo estas cuestiones en diferentes paños y se juegan diferentes partidas. Encontré una perla. ¿Una perla? Dando vuelta por el mundo. Sí. Iba a salir. Canta la felicidad. No, no te lo puedo creer. Sí, te lo puedo creer. ¿En serio? Y con eso nos vamos hasta la semana que viene. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Nos vemos semana que viene? Dale. Ja, 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 ja. Vamos, dale. ¿Seguro? No me dejes. Vamos, hermano. Escuchen, interpretado por Iba Zanicki, La Felicidad. Yo lo so che la vida sea un buen momento. Yo lo so perché non sorridi più, tu no hay più cuore, no hay più parole, ma ti puedo salvare una come me. La felicidad, yo sé dónde estás, y te porterás, te verás conmigo. La felicidad, yo sé dónde estás, y te porterás, te verás conmigo. La felicidad, si sorriderá, y te seguirá, y te invadirá. La felicidad, yo sé dónde estás, y te porterás, te verás conmigo. La felicidad, si sorriderá, y te seguirá, y te invadirás, te invadirás. La felicidad, yo sé dónde estás, y te porterás, te verás conmigo. La felicidad, si sorriderá, y te seguirá, y te invadirás. La felicidad, si sorriderá, y te porterás, te porterás, te porterás, te porterás.